¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las calles se inundan de gente que quiere hacerse escuchar Y están hartos de quemar de los de siempre y de los que se enriquecen a costa de su bienestar Ya ha llegado la hora de hacer historia, es nuestra misión como generación Está en nuestras manos, es tiempo de cambios, empieza nuestra revolución Y de repente hoy, el cielo cambia de color, la gente vuelve a sonreír Y el mundo empieza a ser mejor, esto tenía que pasar Hacía falta de verdad, por fin hoy todo va a cambiar Y el mundo empieza a ser mejor, empieza la revolución Y de repente hoy Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Empieza la revolución Hola, son Buit y acaben de interpretar nuestra revolución Y esperemos revolucionaros en este disco Empieza la revolución